Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me ate al dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz Obijar tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado Churria, mojame despacio Cada vez que estés desnuda Yo también puedo mojarte Repartir mi danza muda Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita del corazón Que estoy llorando Yo solo quiero darte luz 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 Gracias por ver el video.